Bueno, realmente esta es una jornada y un seminario de Argencarne, mejor dicho, que nos debíamos la dirigencia, y me alegro que Dardo haya puesto en el... haya logrado este evento, porque es algo que era necesario para la Confederación de Rurales Argentinas, para los productores patagónicos con sus carnes, para los productores ganaderos, bovinos, para los porcinos, toda la carne que en Argentina está, y que obviamente amerita que hoy, con las posibilidades que tenemos y el crecimiento que ha tenido la ganadería en los últimos 3 años, retome los lugares en el mundo que obviamente nuestro país ofrece ante la demanda mundial. El público y fundamentalmente los productores que nos acercamos acá, nos vamos capacitados respecto a cómo mejorar nuestras posibilidades productivas en lo que hace a genética, en lo que hace principalmente a un plan, y a un desarrollo que sirva para incrementar nuestro crecimiento en destetes, nuestra posibilidad de ahorrar tiempo en la terminación de un animal. no es precisamente poco, al contrario, es lo que está demandando la realidad actual, cuando vemos la situación de China, y vemos cómo nos encontramos ante ese escenario mundial, nuestra eficiencia y nuestra rapidez para lograr esos productos y poderlos insertar en esos mercados internacionales, bueno, precisamente son estos seminarios la llave para poder lograrlo. Bueno, ojalá que esto perdure en el tiempo, porque evidentemente esto es día a día. Hoy la tecnología, los estudios y quienes están precisamente detrás de todo esto que acabo de mencionar, día a día nos acercan posibilidades de mejorar. Lo mejor es que esto se instale en el tiempo y que sea la herramienta y puntualmente tengamos las medidas políticas para que esta propuesta de Confederaciones Rurales Argentinas esté plasmada por muchísimo tiempo y sean el destrabe de una cuestión que estuvo frenada durante también mucho tiempo. Aprovechamos que tenemos la oportunidad de conversar con usted, ¿cuál es la situación de la ganadería hoy en San Luis, en parte de las zonas áridas, digo, desde el punto de vista climático, productivo, financiero, los precios? Bueno, primero voy a empezar por la parte, por el mejoramiento del stock bovino en la provincia. Hasta el año 2015, en esos periodos que estuvimos tan variados y negativos para la ganadería, para esa fábrica de terneros que es la provincia de San Luis, el stock ganadero del año 2008 al 2015 decayó prácticamente de 2 millones a 1.450.000 cabezas. Hoy con el esfuerzo de los productores, porque con el gobierno actual tampoco tenemos líneas de crédito blandas y flexibles para que podamos mejorar nuestras posibilidades de crecimiento. Sin embargo, con el ahorro de los productores, con la espalda de los productores, con su eficiencia, con su genética, pero todo ha generado esfuerzo. Hoy ya vamos creciendo y estamos en 1.650.000 cabezas en la provincia. Estamos terminando un periodo de vacunación de rodeo total. Meses más vamos a tener la cifra última y yo entendería. Haciendo una observación de cómo venimos, creo que vamos a estar aún mejor de ese 1.650.000 cabezas. Estamos buscando recuperar. San Luis tiene la posibilidad de tener una planta baja, un primer piso seguro en los campos de San Luis por el agua subterránea que tiene. Pero para eso necesitamos energía eléctrica, comunicación y fundamentalmente líneas que nos permitan poder tomar esas líneas de crédito para mejorar la producción y acrecentar lo que es la producción local de San Luis. El clima nos está tratando muy bien. Han sido... hemos tenido un febrero malísimo en lluvias, pero comenzamos a mejorar en marzo y abril. Y mientras hoy en toda la Mesopotamia tenemos esta recarga hídrica y estas inundaciones, en la provincia de San Luis tenemos en estos tiempos lluvias de 30 a 40 milímetros que están totalmente fuera de contexto en la realidad de años anteriores. Así es que en este caso lo que es lamentablemente un daño en muchísimos lugares, en otro todavía podría ser un beneficio. Le pido su análisis, en particular a partir de su expertise, de su rol como productor, ya no como dirigente confederado, acerca de esta coyuntura internacional con China gran demandante mundial, no solo de carne vacuna, sino de carne porcina, y la necesidad también de abastecer un mercado interno que ha sido fiel históricamente más allá de que ahora ha presentado una baja. Bueno, las posibilidades desde el sector dijimos que mientras pudiéramos exportar, nosotros podríamos ofrecer cortes que pudieran satisfacer el mercado interno con valores que no fueran los valores que precisamente se le pone a los cortes internacionales. Ahora, nosotros tenemos en la República Argentina, y vengo hablando en mi provincia desde hace mucho tiempo, una carga tributaria excesiva, lo cual hace de que un animal que tiene un valor en pie de 60 a 62 pesos, hemos visto ayer el remate de Rosgen, y vemos los remates en el interior, y nos vamos a que ese animal, una vez que pasó por la industria cárnica y llegó al mostrador, esos 60 a 62 pesos que recibimos nosotros y los cobramos a 30, 25, 60 días, se transforman en 350 pesos. Si bien la cadena obviamente tiene que marcar su ganancia, pero acá lo que es excesiva son las cargas tributarias y las tasas municipales, provinciales, nacionales, el impuesto al valor agregado y demás cuestiones que hacen que ese producto termine encareciéndose de una forma que después nos preocupamos y decimos, ¿cómo qué cara que está la carne? Pero no lo ponemos precisamente los productores primarios ni el productor que termine engordando ese animal y que también lo vende a 60 a 62 pesos el animal terminado, el novillo terminado. Entonces, yo le pido al gobierno que deje rajarse las vestíbulas, los gobiernos nacionales, los provinciales, los municipales, tengan en cuenta, si quieren satisfacer la demanda de los argentinos, tengan en cuenta que la voracidad fiscal en los productos básicos alimentarios debieran tener muchísimo más cuidado y reducirla para que pan, leche y carne puedan abastecer el mercado interno y no sea precisamente el sector el que pareciera que es un sector egoísta que quiere que cada vez le aumenten los precios más. Porque yo no me explico cómo puede ser que un corte a 250, 280, 320 pesos, cuando nosotros pagan 60. Finalmente, y volviendo a estar, Gencarne, que se liga claramente con lo que usted dijo, ¿continuará cuando en los próximos años se realice con estos tres pilares que han quedado muy claros, que han sido no sólo robustecer y mejorar la producción, sino también participar en la industria e incentivar al consumidor? Bueno, ojalá. Ojalá que se incorpore todo esto y ojalá de que esto sea un bien común y se tome los productos básicos alimenticios, que acabo de mencionar, como herramientas necesarias para una sociedad y para una ciudadanía que nosotros queremos que cada día le vaya mejor. El campo es una herramienta que tiene el gobierno que le aporta y debe ser el sector vital, más dinámico y de mayor aporte. El gobierno deberá entender que deberá reducir los gastos públicos y achicar todas estas cuestiones y ojalá que en Argencarne este sea el inicio y los tres pilares que acabas de mencionar sean algo que se logre en poco tiempo y que podamos ser entendidos en poco tiempo y que esto sea una solución definitiva en la República Argentina.